Vamos al resumen del partido entonces, acciones de primer tiempo, aquí está el gol, la crearon bien, la construyeron, dejaron libre a Patterson, que no desaprovechan mi querido. Así es, batiendo el guardameta, su tercer gol de la campaña y sobre todo una clara desatención defensiva. Muy poco cometió el equipo de Islander y en esta, carazo error y vaya como lo pagan. Para el segundo tiempo tuvieron esta también del propio Patterson, que él mismo la había robado en el contragolpe, aquí llega, no puede cabecear bien, otra más, un escopetazo impresionante de Biot, buena reacción de Gaudet. La que tuvo también Islander, muy buena dentro del área, toque desviado, de nuevo que recién había llegado el partido, Jack Teosin, aquí está, acaba de entrar su primera intervención. Esta fue muy buena para Spicer, buen pase. Una más para los Islander que no tiraron la toalla en ningún momento y sobre lo último se armó una muy buena acción con Arrieta, que era uno de los avisos importantes que tenía Islander sobre la recta final. Esta es la más cercana a Elmeret, el tiro a la buena reacción de Jura, que terminó el tiro de esquina, pero al final de cuentas no iban a poder empatar. Ahí lo tiene entonces el panorama.